Pero si tú hablas con miedo, con temor, ese miedo va a ser contagioso sobre otras personas y un espíritu de miedo va a tomar control en la vida y en la mente de esa persona. Ya no va a ser un miedoso, ni dos miedosos, van a ser tres y cuatro miedosos. Van a ser un coro de miedosos, un acordeón musical de miedosos, una orquesta de miedosos. Porque el miedo, le gusta reclutar a miedosos y los invita para que sean parte. Pero la fe, cuando se habla, contagia y la fe hace que los demás también hablen fe. Un hombre se une a una mujer de fe y los dos se multiplican en una familia de fe. Si papá es un hombre de fe y mamá es una mujer de fe, en la casa se va a hablar fe. Mi esposa Rosa, el resultado de una madre de fe como Doña Juanita, una mujer que de continuo siempre está impartiendo fe en medio de la familia. Y Rosa creciendo cuando niña, junto a sus hermanitos, con un padre que había fallecido, aprendió a conocer a Dios por la fe que tenía su querida madre, que cuando no había que comer, mandaba a preparar y a poner los cubiertos en la mesa, los ponía a orar y decía Dios va a proveer y de alguna manera algún vecino, algo le sobró, alguien no llegó a la fiesta y le tocaba a la puerta y le decía Doña Juanita, esto estaba en la fiesta, pero como no vinieron todas las personas que esperábamos, aquí tenemos esto para usted. No es que no vinieron, es que Dios tocó el corazón. Para que pudiera haber en abundancia, es que Dios usó esa cuerva para alimentar a aquellos que estaban en necesidad. Lo segundo que les invito a observar en el versículo 5, el ruego del ser humano. Y cada uno clamaba a su Dios. El ser humano es religioso por naturaleza. El ser humano busca siempre a un ser supremo, algo más grande que él, algo superior a ella, algo que le dice que creó el universo y son los cielos. Los griegos tenían su mausoleo, tenían su museo, tenían su constelación de dioses. Y cada cosa que sucedía en la naturaleza se lo escribió en algún Dios. Los egipcios, los romanos, de igual manera, tenían su panteón de dioses. Porque el ser humano busca siempre en crear un poder que es supremo, en saber que hay alguien, hay que darle cuentas, que hay un ser supremo que puede determinar los decidios humanos, pero nosotros sabemos que solamente hay un Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. El Dios que cambió nuestras vidas. Y el Dios que nos ha dado cántico nuevo, que en medio de la tristeza y del dolor, podemos bailar una danza de alegría y decir Dios es real y Dios vive para siempre. Ese Dios que el sol y la luna le danzan. Ese sol al cual los ríos le cantan y el océano le tiene que tronar. Ese sol que las flores se abren para darle de su aroma. A ese Dios que en cualquier momento de nuestra vida debemos alabar y glorificarlo. Negar a Dios es un absurdo a la razón humana. Bien dijo el salmista y declaró, dice el necio en su corazón no hay Dios. Pero en esa misma sentencia se está declarando que el mismo necio está diciendo no hay Dios. Si algo no existe, ¿para qué decir que existe? Si no veo una silla en el aire, ¿para qué decir que esa silla no está en el aire? Si no estoy viendo un avión que está volando, ¿para qué decir que ese avión está volando? O sea, el mismo necio se está confundiendo y se está negando a sí mismo y se está metiendo en el problema cuando dice que Dios no existe. Es decir que Dios no existe, es decir que yo no existo. Es decir que Dios no existe, es decir para que yo existo. Porque cuando nosotros sabemos que Dios nos creó y la creación puede encontrarse con el Creador, la creación sabe que hay un poder supremo y que hay un Dios que está en los cielos. Ese Dios que se reveló al pueblo hebreo, pero es el Dios que es la persona maravillosa de Jesús de Nazaret. En el comienzo de los tiempos, al final de los tiempos del Antiguo Testamento, aparece como un sol de justicia brillando sobre el horizonte de nuestras vidas. hermanas y hermanos, sin Dios no hay razón para existir, no hay razón para vivir, no hay razón para ser, soy porque Dios es y porque Dios es, nosotros somos. Aquel grupo de expertos marineros en aquella nave que viajaba Jonás aplicaron toda la experiencia que podían tener, reconocían sus limitaciones humanas, sabían que lo que ellos no podían hacer quizás, con minúsculas, si Dios lo pudiera hacer. Deciden buscar una ayuda espiritual y el mundo está buscando ayuda espiritual por doquiera. Eran ignorantes en su fe religiosa, pero buscaban la ayuda divina y nosotros reconocemos que el mundo necesita de Dios. ¿Cuándo yo me doy más cuenta que la gente necesita de Dios? Cuando se encuentra en un hospital, cuando hay un funeral, en casi todos los funerales que vamos, cuando invitamos a alguien a dar un paso de fe, es donde más conversiones yo puedo ver en los funerales. La gente inmediatamente levanta las manos, no bien termina el funeral, se le acercan a uno, le piden las oraciones a uno como ministro, porque la gente reconoce que donde llega la limitación humana, comienza la gran ilimitación de Dios. Todo ser humano debe buscar de nuestro Señor Jesucristo. Sin una relación con Dios, sin Jesucristo, el ser humano es un ser incompleto, es una palabra aguda, llana, estrúgula, sobre estrúgula, sin acento. Y nosotros que hablamos en el castellano sabemos que hace una gran diferencia cuando hay una palabra que lleva acento, o no lleva acento, porque sabemos que donde está el acento, donde está la filte, ahí nosotros vamos a poner la mayor pronunciación sobre esa palabra. Y por eso cuando leemos un documento sin acentos, a veces se nos hace difícil. En la radio, cuando se van a hacer las grabaciones, siempre se le tienen que poner los acentos al locutor, porque el locutor no puede partir en un vacío para pronunciar una palabra sin el acento. Cuando preparo mis notas para predicar, o en la radio, o predicar delante de ustedes, mis notas tienen que estar acentuadas, porque en un momento dado, si no veo el acento, voy quizás a dar una mala pronunciación a la palabra, y a veces un acento puede hacer una gran diferencia. Ese acento en una palabra, y no menciono palabras, pero tuve una experiencia en México con una palabra, del sinónimo, del que es un cordiosero, y cuando no la pronuncié bien, hubo una gran reacción. Simplemente, por un acento. Y todo ser humano debe saber, que sin Dios, sin Jesucristo, es una puerta sin bisagras. Es un árbol que no tiene raíces. Es un pez que no tiene agallas. Es un sol que no puede dar su luz. Es una luna que no puede reflejar la luz del sol. Necesitamos Jesucristo en nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!